Yo me vuelvo loco, loco, loco por su amor. ¿Qué? No sé, te cambió la cara, ¿no? ¿Por qué dices eso? O el pelo, no sé, te hiciste algo en el pelo o en los ojos. ¿No? Tienes como una mirada distinta, un brido especial. ¿Sí? Sí. Qué raro, yo me siento cansada, mareada, todo el tiempo. ¿Mareada? ¿No deberías ir al médico entonces? Dice que no tienes nada, pero yo creo que es tanta preocupación por lo de los chicos. Mami. Ay, mamita, apenas duermes, no has comido nada. Yo creo que deberías tomarte un vaso de leche, por lo menos. No, huele raro la leche. ¿Y otra huevo bien? Bueno, yo creo que es hora de alistar los pedidos. Quiero irme temprano a ver a los chicos. Me parece muy bien. Hasta luego, a todos. Cualquier cosa nos hablamos. Chao. No te preocupes, te avisamos. Gonzalo, por favor, ¿me jalas hasta la parroquia? Sí, claro, padre. Vamos. Ok, gracias. Permiso. Hasta luego. Estuviste muy simpática con Gonzalo. Qué bueno que ya no lo odias. Bueno, nunca lo odié. En realidad... Ay, no importa. ¿En realidad qué? Nada, es... Me parece un gran tipo. Además está sufriendo mucho por la hija. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Madame, ya te dije, estoy bien. No te preocupes. Tía, ha venido una señorita con cara de Lorna. De Nert. Sí, sí, sí. Tiene la cara bien destruida. Parece que no le ha ido muy bien en primaria ni secundaria. Y le han fregado mucho en secundaria. Digo, en la universidad. Sí, ¿y dónde está esa mujer? En el baño. Bueno, además, ¿sabes qué? Está tan de mala arreglada que parece que ha salido de la cama asaltado y se ha venido con todo porque no ha pasado ni por el tocador ni por nada. Es horrorosa. Además tiene cara de pericote. ¿Pericote? De ratón, pues. Ratón, ratón. Ahí viene la Lorna. Ahí viene la Lorna. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué podía hacer? Bueno, pues llamar. Avisar que venía, ¿no? ¿Llamo a seguridad? No. No tiene idea de lío en el que me ha metido. Ay, por favor, tampoco exagere. Todo el mundo ha visto ese reportaje. ¿Qué reportaje, ah? Ay, déjame. Lorna, por favor, ponte a trabajar, ¿sí? Sí, tía, excelente. Yo no pienso moverme de aquí hasta que usted me ayude y me saque de esto. Vamos a la oficina. Son 20 años de servicio, señora. Una reputación limpia. Yo mantengo a mi madre de 82 años, a mi hermano que acaba de separarse. Soy madre soltera. Bueno, pero yo le recuerdo que le entregué un cheque bastante importante. No todo se reduce al dinero, señora. Es mi foja de servicio, mi reputación es la que está en juego. Bueno, pero acá en este país todo se olvida. Puedo perder mi trabajo, mi estabilidad laboral, incluso puedo ir presa. Por favor, no exagere. ¿Le parece que exagero? Tengo a los periodistas en la puerta de mi casa. Supongo que no la han seguido hasta acá, ¿no? No, he dejado el carro lejos de acá. Ay, pero señora, tiene que entender. Esto se está volviendo muy peligroso. Usted debe devolver a esos niños. Olvídate. Hemos hecho un trato. Te juro que fue el peor partido de mi vida. Sí, perdón, perdón. Fue mi culpa. Esta vez fue mi culpa, perdón. No entiendo, mi hermano. Había que presionar. Estamos perdiendo. ¿Qué hacías? Parado en la mitad de la cancha. Estaba un poco dormido. Anoche no dormí bien. Ah, ¿no dormiste bien o no dormiste? Porque a mí me dijeron que saliste muy bien acompañado. No pasó nada, ¿eh? Mi suerte hubieras tenido si hubiera pasado algo, porque Paloma es una delicia. ¿Paloma se llama? ¿Te interesa? Sí, Paloma Ugarte se llama. Estuve meses detrás de ella y nada de nada. No me digas. Sí, sí, no te burles y agradece más bien. Solo para que te olvides de esa chiquita de una vez por todas, voy a tener la bondad de darte su teléfono. Te agradece, porque hay hombres que pagarían en dólares por ese número. No me digas. Sí, sí, te digo. Ambrita, no cambias más. ¿Qué, no la vas a llamar? Digo, si ayer te trajo hasta aquí por la grosera, yo que tú la llamo. No sé, no sé. Oye, por lo que me has contado, tú ni estás ni vas a estar con Ana, ¿no? Así es. Así es. ¿Y qué? ¿Vas a quedarte sellando toda la noche? ¿Te vas a hacer dejar aquí noche tras noche? Estás loco, ¿sabes? Bueno, tú te la pierdes. Nos vemos en la chamba. Nos vemos. Allá vamos. Adiós, bigote. Suerte, mi hermano. Casa a la paloma. Ay, Gonzalo. Aunque no podamos estar juntos, voy a tener algo tuyo para siempre, mi amor.